Es una realidad aquí en Sabadaso, que aquí tenemos a la original, la nueva, la increíble, el playa juvenil, ella es Dana Paola. ¡Ese está listo! ¡Sale un poquete! ¡Ella sí es Dana Paola! ¡Dana Paola porque era mi imitadora! ¿Dana Paola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sale un poquete! ¡Oye, Dana Paola, quien ya no es Patito, ya está estrenando disco, más adelante en Sabadaso nos va a cantar. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Mejor, ¿por qué no cantamos ahora un pedacito de la de Caramelo, que me gusta? Es que la cantó muy mal. Sí, oye, sí, yo la vi hace ratito y yo dije, oye, es que ya ni la altura, ni nada. ¿Cómo iba Dana? ¡Ay, voy! Quiero un mundo de caramelos, donde todo sepa mejor, y esa niña que llevo dentro. Se me escape del corazón, pa' que juegue con sus amigos, y se ríe con todo el mundo, que la risa de todos los niños es la música del amor. Hazme un mundo de Caramelo, llena el aire con abon, que los dulces caigan del cielo, las estrellas de mi amor son. En el cine las perronitas, el calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. Pero después del corte, Dana Paola nos va a cantar su nueva canción, Ruleta. Su sencillo, todo esto aquí en Sábado. No te mueves de tu lugar, porque seguiremos en un mundo de Caramelo con nuestra invitada, Dana Paola. Y para seguir festejando, mamá, les traemos a un galanazo de telenovela. Disfruten de Arturo Periche. Y a su mamá le gustó su regalo, dile que no sea la inconforme. E invítala a bailar una rica cumbia con el grupo G. Y la inversión de esta mañana es en Sábado. Así que todos a bailar y a seguir disfrutando. ¡Vamos!